En el 2002, Álvaro Novoa es de nuevo candidato presidencial y está en la mira de los políticos. Pero Álvaro Novoa debió lidiar no solo con los políticos, sino con problemas laborales, que rayaron en la violencia, como los hechos ocurridos aquí, en la hacienda Los Álamos, donde un reclamo sindical concluyó en balacera. Pero después de unos 20 minutos, abrieron fuego. Algunos de los hombres armados corrieron hacia el Bananal y de ahí empezaron a disparar a los trabajadores. Al cabo de un rato, me encontré detrás de un policía. La policía no hizo ningún esfuerzo por intervenir en la balacera y continuaba en el salón. Subieron a los heridos en la parte de atrás del carro de Guillermo y nos fuimos a la clínica más cercana. Mientras tanto, en las cercanías a la hacienda, los trabajadores y sus familias protestaron por el ataque, bloqueando la carretera Panamericana entre Ecuador y Perú. Ayer vinieron como 80 asalariados a matarnos, aquí están los cartuchos, a matarnos aquí, a sacarnos a bala. Álvaro Novoa, hay heridos, hay heridos, a dos días no andan balas. Un policía herido inclusive hay. Mauro Romero perdió una de sus piernas y hoy, sin empleo ni el respaldo de una indemnización, apenas sobrevive. Fue como a la una de la mañana, yo estaba dormido cuando llegaron unos furgones de la compañía llenos de unos encapuchados. Cuando ellos llegaron rompieron la puerta y entraron con todo y se bajaron toditos armados y dando balas por donde quiera. Organizaciones de derechos humanos censuraron internacionalmente el episodio que Álvaro Novoa.